como estáis bienvenidos todos a un nuevo vídeo aquí con aurica y el día de hoy vamos a estar razonando una youtuber que estuve rezando creo que la semana pasada que es alemana y ahora se ha mudado a chile me parece muy interesante sus opiniones puesto también que me hace un poco más idea cómo es vivir allí los lugares los choques culturales y todo y hoy vamos a reaccionar algún concreto que es la palabra que acaba de decir choques culturales de un país y de otro realmente le tiene que sorprender algunas cosas de chile que por en alemania no hay o es totalmente distinto así que vamos a reaccionarlo hasta youtuber alemana que me gusta mucho y vamos a ver qué sucede con eso cuál son los choques culturales comenzamos bueno chicos vamos a comenzar en tres dos uno hola y buenvenidos a un nuevo vídeo que rico este día me encanta la primavera en chile y por supuesto en santiago de chile y hoy vamos a hacer un pequeño camino con mi perro me encanta ese perrito y tienes un poveraña me encanta wow que día tan soleado cada día yo intenté a buscar nuevos caminos nuevos calles para caminar con mi perro y hoy estoy con ustedes pero vamos a hablar sobre mis choques culturales más grandes que he tenido en el comienzo de mi tiempo aquí en chile el primer choque cultural que fue muy 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 grande para mí es que mucho hablan los chilenos porque estoy personalmente 8 fui una persona con mucho ansiedad social entonces tenía mucho miedo de hablar con personas que yo no conozco pero así no funciona aquí en chile uno tiene que hablar mucho 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 con otras personas en cada situación para sobrevivir primero a los chilenos les gusten hablar mucho con otras personas y cuando estoy en la calle estoy hablando con nuevas personas como cada día sobre todo sobre pero sobre la naturaleza sobre el tráfico sobre todo y también es muy difícil entender cómo funciona todo si tú no preguntas la gente cómo funciona todo encima en la comienza en mi tiempo aquí en chile yo no entendí nada y todo fue diferente en alemania para un segundito aquí en este minuto porque quería recalcar dos cosas o tres cosas importantes la primera de ella es que estamos hablando que yo soy también un poco tímida pero ella al tener un problema al principio no de estar un poco metida en sí misma de repente tener que salir a un lugar a un país donde la sensación que da para mí para una española es que sois muy desinhibidos o sea no tenéis problemas con uno con otro habla de esto habla de lo otro y y charláis mucho creo que el español también lo hace cuando se siente en una en una reunión cómoda creo que el chileno es mucho más abierto y en vez de conocer a la persona se lanza como si no la conoces pero eso se hace que uno que viene de afuera un extranjero se sienta cómodo en el país la segunda cosa creo importante es que ella viene de alemania es otro idioma totalmente distinto y de repente tener que venir a un país donde se habla no sólo es el castellano sino un castellano digamos chileno o sea tradicional donde es totalmente distinto y cuando se habla rápido tiene que ser agobiante para mí incluso un poco escuchar a un chileno rápido un momento no es que me agobia pero quiero entender más de lo que me gustaría y no no acabo de entenderlo todo entonces eso creo que es importante como en alemania también es distinto claro tenía que preguntar todo y el preguntar y luego que la respondan tipo así chileno le puede gustar así que la entiendo perfectamente vamos a continuar con el vídeo yo tenía que preguntar de todo cómo funciona por ejemplo en las tiendas porque una cosa en chile es que los productos en las tiendas muchas veces no tienen los precios escritos entonces tú tienes que preguntar por los precios otro ejemplo en los supermercados muchas veces no es escrito si yo tengo que mentir el peso de las verduras por ejemplo o si se hacen en la caja muchas veces las cosas no están explicado en mucho detalle entonces uno tiene que preguntar mucho me cuesta mucho pero ahora estoy acostumbrada y ahora me gusta mucho que estoy hablando con tantas personas cada día qué bueno qué bueno me alegra supongo para un segundito supongo también que el hecho de de repente tener que no saber los precios de tener que preguntar como estábamos hablando antes todo el rato para mí incluso puede ser también un poco incómodo hasta que uno se acostumbran puesto que de alguna manera creo que en españa casi todo tiene precio y cuando tiene precio todo el rato es como hoy quiero ver esto y al final mejor no lo compras pero te da como corte no sé pues a mí me daría cosas así que no sé cómo hacerlo pero pero me fijaré me fijaré y preguntaré y no tendré vergüenza continuamos el segundo choque cultural fue el root porque primero sin root una persona casi no existe en chile sin root una persona no puede comenzar un contrato eso significa no cuenta bancaria no contrato de internet no contrato de móvil no pudimos alquilar un departamento todo increíble complicado pero igual me di cuenta que genial es el root cuando una persona tiene pero para mí es también muy impresionante como el root sirve para todo para o por impuestos por el seguro de salud con contratos todo no es así en alemania en alemania tenemos un número personalmente por cada cosa tenemos un número por los impuestos un número de salud es verdad cada contrato tiene otro número es muy 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 complicado y por eso me parece el root está tan útil para otro segundo importante es que está diciendo seis grandes choques y es que para mí también lo son porque cuando yo quiero hacer una gestión vale digamos laboral de algo para darme de baja de no sé qué hay que tener depende de donde te encuentres en la zona de españa tiene una normativa otra lo comento porque yo por ejemplo estoy con un problema de que quiero hacer una gestión digamos para darme de baja en un sitio y poder cobrar el paro ya os explicaré si no sabéis lo que es cobrar el paro entonces por ejemplo tienes que recibir un código el código te tienes que ir a no sé qué moneda y timbre que te activen un código que luego caduca en equis meses bueno un quilombo un quilombo que aquí me parece espléndido que sólo hayan un código para todo y que dejen de echar la pelota hablando así porque es que de verdad un código para esto un código para otro pero ese código no en el código o es complicadísimo en muchas cosas así y siempre te lo deniegan porque te hace falta es muy muy complicado a veces yo yo a veces me niego a tener códigos y cosas no cobro nada para no que no me no me digan nada porque es que y luego si haces algo mal repercute en otra cosa así que bueno eso quería decir continuamos otra diferencia es que en qué hora los chilenos comienzan todo específico comer a qué hora se desayunan se almuerzan y se cenan y fue muy raro ver en realidad porque si yo sabía antes que aquí todo es un poco más tarde pero vivir en un país como eso es otra cosa en alemania normalmente desayunamos antes de trabajar entonces más o menos a las 7 almorzamos entre 11 y a las 1 y sinamos entre las 6 y 7 o el menos temprano hasta las 8 pero eso es y aquí me parece como el fin de la comida alemana es de comienzo de la comida chilena obvio no es así por cada persona y también en alemania hay personas que comen más tarde pero yo puedo decir que esas horas fueron la normalidad otro choque cultural muy 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 grande fue el tráfico aquí en santiago de chile pero no la cosa que hay muchos autos y mucho tráfico eso yo esperaba en una ciudad como santiago pero como mucha gente cambia las líneas no sé cómo se dicen los carriles pasos muy rápidos sin señal y como locos no sé también los mosquitos en los pasos del autobús wow pero el peor en mi opinión fue la cosa de que los chilenos como yo aprendí no necesitan hacer una escuela de conducir antes de recibir o antes de hacer el test de conducir y eso yo no entiendo de nada o podemos decir que por eso los chilenos conducen como se conducen en mi opinión clases de conducir están totalmente obligatorios yo sé que hay un test un test práctico y teórico pero igual me cuesta mucho saber que muchas personas en la calle en los autos nunca dicen clases de conducir eso me da mucho miedo y eso explica también cómo es el tráfico aquí en alemania es obligatorio hacer creo que 20 clases de conducir y también clases específicos por ejemplo clases en la noche o en la oscuridad una clase o más clases en la autopista clases entre la ciudad muchas clases diferentes y es totalmente obligatorio tú no puedes hacer el test de conducir práctico antes de hacer todos estos clases también es muy 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 costoso en alemania y yo tengo que hacer mi carnet de conducir o el test completamente nuevo en medio año aquí en chile porque mi carnet alemán solo sirve para un año en chile que yo no entiendo pero bueno que raro bueno puede ser otra cosa que yo no entendí en el comienzo es que chile es como recibirse otra vez para que se lo compadre y no cada producto está disponible todo el tiempo y unos amigos de otros países me dijeron antes pero no sé no puedo creerlo después de unas semanas en chile yo aprendí que no cada producto es disponible todo el tiempo al menos los productos internacionales de otros países en alemania es normal tener todos los productos disponibles en viendas todo el tiempo todo el año pero aquí no por supuesto siempre hay productos básicos como harina miel leche pasta aros estas cosas si estoy hablando sobre productos cosméticos por ejemplo productos internacionales por ejemplo yo busqué platos de aros que es una cosa vietnamita creo tengo en casa en mi cocina y yo busqué esos productos por semanas y semanas y cuando fue disponible yo compré como todos porque me encanta lo mismo con mis cereales favoritos siempre fueron disponibles hasta el día en que no fueron disponibles y desde ese momento estoy comprando más para tener más en casa y eso fue un choque muy grande para mí porque yo pensaba que sí todo el mundo es conectado todo es disponible todo el tiempo pero aquí en chile no es así y eso fueron mis seis choques culturales más grande en el comienzo en mi tiempo aquí en chile tengo que decir que ahora estoy muy acostumbrada y me encanta chile unos de estas cosas ahora me encanta otras cosas no tanto pero sí estoy acostumbrada y espero que chile va a desayunar en estas cosas también en el futuro ok nos vimos super super hago un breve resumen antes de finalizar este vídeo y quiero decir que me ha gustado mucho los choques culturales me ha gustado mucho que se sintere con el público no con su canal con todo me ha parecido súper bien y creo que estoy de acuerdo con algunos choques culturales puesto que también yo estoy más como estoy en la zona europea con ella no estoy tan tan lejos de alemania pero sí que es verdad que hay algunas cosas que me chocarían por ejemplo eso que yo pensé que estaba todo el tiempo algunos productos y a veces no tengo que decir también que puedo estar un poquito más acostumbrada sé que no es el mismo país pero tenéis cosas afines y una vez en mi vida pise tierra argentina así que puedo decir que más o menos está estoy un poco conectada con eso conozco un poquito cómo puede funcionar otro lado también me parece lo que me ha chocado mucho los precios a veces llegar de repente que me va a pasar y no saber por ejemplo cuánto vale x no entonces me da mucho corte a mí porque soy tímida oye disculpe como que parezco un poco pesada si lo vuelvo y esto y esto y esto me ha sido oye no sé pienso que me da cosa como que piense de que de que soy una pesada o lo que siento muchas veces me pasa sobre todo aquí también en españa no no te digo solo en chile o que me pueda pasar pero me veas en españa que a veces pregunto porque no hay precio y me siento hasta un poco tonta eso es algo que me cuesta bastante bueno chicos me despido con todos vosotros no olvides suscribirse a su canal que está súper bien no olvides tampoco si te ha gustado esta vídeo reacción suscribirte al mío darle un buen like comparte este vídeo y no me olvido deciros que he creado un nuevo tic toc para que podáis ver nuevas reacciones cosa que no va a estar a veces en este canal puede que sólo haya en ese nada más así que suscríbete por aquí sígueme me puedes hablar no puedes comentar cosas y tal así que bueno cualquier cosa también me escribís en mis redes sociales y dejáis un buen comentario muchas gracias por todo y bueno os veo en la próxima semana un beso grande hasta pronto chao chau